¿Qué pasa chavales? Soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. A ver, vamos a bajar un poco de volumen. Primeras impresiones. Exoplanet. First Contact. Antes de nada, ¿vale? Deciros que he vuelto de mis vacaciones, pero estoy enfermísimo. Estoy en la absoluta mierda, ¿vale? Estoy a un paso de la muerte. Estoy muy jodido de la garganta. Tengo fiebre. Tengo muchísimos mocos, congestión. Estoy horrible, ¿vale? Estoy grabando esto porque es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Y hay que, ante todo, ser profesional. Ser responsable. Y al ser un vídeo patrocinado, os agradecería de corazón que visitéis el enlace de la descripción. ¿Vale? Descarga, Exoplanet, tal... Simplemente con que le hagáis un clic y veáis el enlace, ya me ayudáis infinito. ¿Vale? A mí y a la buena gente de Exoplanet. Estamos ante un juego que tiene unas 200 valoraciones... O sea, cabe salir, ¿vale? Tiene unas 200 valoraciones extremadamente positivas, lo cual es bastante bueno. Y es un western futurista, ¿vale? Que combina un poco lo que es Kenshi con Fallout, más o menos. Negativo, puntos negativos, está en inglés, ¿vale? Por lo cual, el tema diálogos y demás, posiblemente nos lo saltemos y veamos más lo que es el gameplay, ¿vale? Es un RPG y mundo abierto. Tiene buena pinta. Así que nada, gente, estoy en la absoluta mierda. Estoy haciendo un esfuerzo titánico en grabar este vídeo y en cuanto acabe aquí, me iré a la cama. Por favor, apoyadme, deseadme lo mejor, mandadme besitos. Y visitad el enlace de la descripción, por favor, que es un vídeo patrocinado y ayuda mucho. Selecciona tu arquetipo, ¿qué es esto? Luchador, ¿vale? Armas de melee, armas de fuego, mira, ladrón. Yo en esta clase de juego siempre he sido ladrón. Voy a jugar con el luchador. Y ya estamos, tío. O vale unos 20 euros. Vamos a ponerle ya. Me han encargado de algo, ¿no? Por lo que veo. De verdad no voy a tener subtítulos, ¿no? Este rollo así como cómic está muy chulo, tío. Si ves, me ha gustado este apartado artístico de los videojuegos. De rollo cómic, ¿sabes? El destino fue un gran desastre. Nunca he estado tan lejos de los mundos coreos, pero la viaja es bastante fácil. Beth estaba a hacer su entrada a la atmósfera cuando mi lucho fue a la derecha. Me siento, señor Sharp, pero nos estamos robando tu nave. ¡Dame! Me está robando la nave. Ah, que te traicionan, ¿no? Está guapa la intro, ¿eh? A pesar de que no está entendiendo nada. Por lo que he entendido... A ver, te encargan de jugar misión y luego te traicionas, ¿no? Tengo la pata ayer, ¿no? Tengo la pata ayer, tío. Tengo la pata ayer, tío. Tengo la pata ayer, tío. La intro es muy buena, ¿eh? Tengo la pata ayer, tío. Tengo la pata ayer, tío. Tengo la pata ayer, tío. Estoy andando como una patita Venga, hijo Voy a jugar con tecleo de ratón Igual se puede jugar con mando, pero voy a jugar con tecleo de ratón Madre mía, ahí, chico Ahora ¿Se ve bien? Estoy grabando, tengo audio ¿Será que la máquina esa te ha mandado a otro sitio? No ¿O a otro tipo de dimensión? Parece Indiana Jones, ¿no? No, le Parece que a mi cuerpo Lo hayan golpeado un montón de rocas O algo así Me raya que no haya voces en los diálogos ¿Empezar el tutorial? ¿O pasar el del tutorial? Wild Planet A ver, puedo esprintar Perfecto Igual es un poco surbi el juego ¿Eso qué es? Ah, mira Puedo escanear el área Ah, que me lo he gastado Ah, se va recargando Vale Tengo inventario Ah, mira Eh, 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 relájate Nivel 1 Ok Fortitud No sé qué Estamina Lazada Esto es todo, vale ¿Habilidades? ¿Crafting? Podemos craftear cosas Cactus alienígena Ah, mira Podemos craftear esto, ¿no? Joint Botea de agua Una Vale Una tubería Con pinchos, ¿no? ¿Cómo puedo Deseleccionar El Este, tío? Ah, mira Huesos Hostia Tiene como una especie De tirones, ¿no? Cultivar Un palo Estos bichos Podré pelear con ellos ¿Esto qué es? Insectos sin identificar Carre podrida ¿Esto qué es? A ver ¿Puedo pelearme con ellos? Ah, sí Muerto ¿Me darán experiencia? Nah, me lo marco No sé ¿Qué insecto? Full comida Lo que estoy consiguiendo, ¿eh? ¿Hay algún mapa? No tienes un mapa De esta área Vale ¿Hay alguna especie De barra de estamina? No me estoy dando cuenta, ¿eh? Vale ¿Y cuál es mi objetivo? Wild planet Leave the gorge Vale Pues simplemente hay que buscar ¿Qué coño podemos hacer, no? A ver ¿Puedo craftearlo? No No puedo craftear absolutamente nada Por ahora Podemos saltar ¿Esto qué es? Cuerpo Balas Antigravium Fragmentos de antigravium Por acá ¡Eh! ¡Una pistola! ¡Ey! Creo que Es más efectivo pegarmele, ¿no? ¿Y esas burbujas qué son, tío? Está dañada, quizá Tiene demasiados atributos, ¿no? Y cosas Qué fuerte ¿Para esto qué? No sé qué es eso ¿Pero será por aquí? Por aquí doy la vuelta A ver si puedo interactuar con algo No tiene pinta Por ahí no creo que voy a subir Ah, mira, por allí ¿Es cosa mía o me han dado... ¿O tengo más estamina? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Este lugar no se ve seguro Me da igual Es un poco raro que hablen y no... ¡Uuuh! ¿Coño, y esto? Mira, un cofre y todo Pistola de bengalas ¿Bengalas? ¿Coño, y esto? ¿Coño, y esto? Mira Está toda bori Parece que esto vale mucho dinero Por la cara Esto aquí, ¿no? Pueden tirarme abajo, pero... No me deja dormir Rest Anda, coño A ver, ¿puedo cocinar algo? Use Cocinar A ver O sea, tiene un toque así como... Roasted meat ¿Vale? Esto es rotten meat Esto está podrido No, yes, no Ya estaría, ¿no? Escanear Bloodroot Experiencia 20 Descomponer Descomponer Pues ya estaría, ¿no? Vámonos Pues esto te lo puedes haber perdido Si no te das cuenta de esto de aquí Te lo perdías, ¿eh? Vaya, chicos Pues lo que estaba diciendo Que... Tiene un toque surbi también el juego Y eso está guapo ¿Puedo acacharme? Sí Lo que para ir en sigilo y tal, ¿no? Lo que... Esto de Bloodroot Usar Ah, que te lo puedes comer Sus muertos Te lo puedes comer todo There's a barge Que es un barge Ah, pues hace una señal ¿Cómo? 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 He detectado un airdrop Se soltará en una caja con... Con comida y suministros Toma Le doy ¿Dónde? Damn ¿Cuál es tu consejo? Venga, hasta luego ¿Me ha hablado de que hay como una especie de animal o...? Sí Ah, mira Puedes ir así en sigilo, ¿no? Aquí dentro no me ve Ah, mira, mira ¡Qué guay! Chicos, pero... Equípate la pistola Igual la pistola no es lo mejor del mundo, ¿no? No me quedan balas No te parto la cara Hostia, lo que pega el tío, ¿no? Hostia, que me muero, me muero, me muero Autosave Dime que se ha guardado antes del combate Por favor, te lo pido, ¿eh? Tarda mucho en cargar, ¿eh? Tiene tiempos de carga muy largos Hostia, pero vaya bicharraco, ¿esto es un boss? Está cargando, ¿eh? A ver, intentadlo otra vez con esto Uy, lo que quita esto, ¿no? Coño, lo que quita la pistola de bengalas Ey, ¿qué es esto? Príntame Hostia, lo que quita la pistola de bengalas Está rotísima ¿Qué más puedo hacer con el cadáver? Loot Unidentified, ¿qué pone? Depredador sin identificar Yo lo he cogado todo, tío Oye, está rota la pistola de bengalas Wild Planet Planeta salvaje Tío, me recuerda mucho a Kenshi este juego Muchísimo Hostia, la te pose, tío Dice, esta nave parece prometedora Puedes encontrar alguna utilidad dentro Vale Pero hay enemigos también, ¿no? ¿O son NPCs? Ah, son NPCs ¿Les puedo matar? ¿Puedo comerciar con ellos? 50 No tiene suficiente dinero el mercader Ah, eres un mindundi, ¿no? Bueno, mira Botella de agua sucia Contenedor cerrado Ah, con lockpicking Esto no sé qué es Coño, ¿esto qué es? Uden no sé qué Chatarra no sé qué Precio del... Vale Una misión ¿Se activa una misión? ¿Puedo llevar todo el peso que quiero? O sea, me refiero No tengo límite de peso En las cosas que me... A ver No tiene mucha pinta, ¿no? Es que tengo límite de peso Y subir no sube de nivel Mira, crafteo Tengo la botella Me falta esto Aquí tengo esto Me falta... Uy, aquí tengo casi todo ¿Esto qué es? Cactus bat Ah, es un... Es un arma Es un arma Vale, 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 vale Puedo descender eso Y descansar aquí, ¿no? Y aquí puedo Simplemente, pues Comerme esto Esto se podrá cocinar Esto hay que tirarlo ¿Has hecho polvo? Te quita vida Esto es fuera, tío ¡Eh! ¿Cómo lo tiro? ¿No puedo? Ok ¿Qué se...? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y si...? Science 1 Ah, es de una... Vale, sí Aquí es donde está Un poquito el rollo Fallout, ¿no? A la hora de los diálogos Hablar y tomar decisiones Tiene en cuenta tus atributos Level 2 Vale, estoy pasando mucho Las conversaciones Porque como es en inglés, tío Las animaciones Deja un poquito que desear, ¿eh? Toolbox Chatarra mecánica Un mango de no sé qué Y munición ¡Uh! Esa arma está rota, tío Es un nivel Tengo Tres puntos, ¿no? Fortetum supongo que es vida Agilidad Y fortidimamente Ya está, ¿no? Sí Bichitos Me puedo equipar esta arma pocha Esta arma es una mierda, ¿eh? Pero terrible, vamos Fortes identificar Fortes identificar Voy a pegarle como el palo Ok Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Vale ¿Qué más hay por aquí? Si no les ataco yo No atacan ellos, creo, ¿eh? Ah, la raíz sangrienta esta Pero como entró en la nave, tío ¿Por aquí? ¿Puedo abrir la puerta? Cerrada, loco ¿Habrá alguna puerta abierta? ¿Algún lado? ¿Algún punto de la nave? Como sea un mundo abierto así Así de grande Ahí sí Te dan bastante libertad Por lo que veo, ¿eh? O sea, como que no estás Obligado a seguir un camino ¿No? Vas a tu ritmo A tu rollo Pollo Escucho bichos Imagina sin identificar Ah, chatarra Vale Elevator El elevador Esta es la puerta de fuera, ¿no? Que no pude abrir antes A ver Como le indico Espérate ¿Y qué hago yo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo, tío? El asesor No sé qué hacer en esta nave No sé qué hacer en esta nave Puertas Ni puta idea Ni idea, mis panitas Aquí parece que se puede tocar esto Ah, sí Joder, pero es que Es muy difícil darles, ¿eh? Eso tienen que mejorarlo La interacción con el entorno What? Buenas tardes Le puedo Le puedo Reventar Igual no he hecho La Igual no ha sido La mejor idea del mundo No ha sido la mejor idea del mundo No ha sido la mejor idea del mundo Gente, me encantaría Poder ver Qué más ofrece el juego Pero estoy De verdad No sé si me lo notáis Supongo que sí Muriéndome ¿Vale? Esto es Exoplanet Primer contacto Le viene Perfecto al vídeo ¿Vale? Primeras impresiones Yo aconsejaría Que si lo probáis Pues eso Le deis Un Tiento mucho más profundo Que yo ¿Vale? Pido perdón Si es un vídeo muy cortito Pero como veis Estoy Muy mal Y espero que os haya gustado Está guapo La verdad Me recuerda mucho a Fallout Y a Kenshi ¿Vale? De verdad me recuerda mucho a esos dos juegos Es como una mezcla entre esos dos juegos Es como si hubiesen follado y tenido este juego A este hijo ¿Sabes? Exoplanet Lo tenéis ya en Steam Vale unos 20 euritos Y recordad que es un vídeo patrocinado Por lo cual tendréis en la descripción Un enlace a la página de Steam ¿Vale? Visitarla Que no os cuesta nada Y Y apoyáis ¿Vale? Con mucho cariño Yo voy a descansar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos ¿Vale? Chao Chao